¿Cómo están? Bienvenidos al canal Paz Mundial, mi nombre es Lucas y bueno, hoy les voy a hablar en este video de que estamos a 90 segundos de la autodestrucción de la humanidad o de la civilización moderna eso acaban de marcar nuevamente los del reloj del juicio final todos los años hablo de lo mismo ya que la humanidad, en vez de buscar la paz y que toda la población pueda sobrevivir de una manera próspera hace todo lo contrario todo lo contrario, todo lo que habíamos logrado se está desapareciendo las sociedades son cada vez más vulgares la inteligencia del ser humano cada vez es menos la creatividad del ser humano cada vez es menos lamentablemente nuestra forma soberbia, apática de ver las cosas pensando que no la vamos a cagar es un gran enemigo la apatía de la sociedad civil ante los problemas realmente importantes es abrumante la corrupción política está haciendo que nada sirva de las soluciones diplomáticas ni políticas para solucionar los grandes problemas creados por el ser humano y bueno, estos científicos que se encargan de hacer este cálculo ponen el reloj del juicio final a un minuto y treinta segundos un minuto y medio más cerca que nunca de el apocalipsis o el armagedón si hablamos mejor más que el apocalipsis entonces yo siempre vuelvo a decir lo mismo ¿qué más tiene que pasar para que el ser humano reaccione, recapacite pare la pelota, busque campos en común para terminar la estupidez humana que nos lleva a la guerra a la criminalidad extrema a la corrupción rampante al analfabetismo que crece a las diferencias sociales que crecen a la violencia social que crece a todo lo que está pasando que en nuestra manera arrogante de ver las cosas en nuestra manera apática le restamos importancia seguimos unidos en nuestro día a día como si todo estuviera bien como si sobrevivir cada minuto contara pero ¿para qué? ¿para qué sobrevivir cada minuto cuenta si no vamos a solucionar los problemas? si no vamos a solucionar los problemas si vamos a autodestruirnos con una guerra nuclear la verdad que la poca inteligencia que decimos que tenemos es el asmerreír y creo que si los animales los otros animales se podrían reír de nosotros se reirían a carcajada o si pudieran hacer algo nos acharían del planeta porque somos el animal más peligroso para la vida que existió en este planeta en la historia de este planeta somos el organismo vivo más peligroso para el planeta tierra para la vida y nosotros nos las creemos de modernos de avanzados de civilizados y somos nada más que que gente inconsciente con herramientas muy poderosas que gracias al ingenio humano ha llegado a desarrollar todo este tipo de problemas que se agudizan que se agudizan ¿no? el ingenio humano que sirvió para solucionar muchos problemas ahora está creando estos problemas porque tener armas nucleares tener este tipo de armamentos tan poderosos cuando la diplomacia falla cuando la disuasión nuclear deja de de surtir un efecto alguno ya está casi todo perdido casi todo la esperanza es que la humanidad reaccione que la sociedad civil se una alguna vez en la historia de la humanidad por causas justas y nobles como que haya paz que haya comida que haya educación que haya justicia que haya salud que es lo que importa que es lo que se reclama en las marchas en los carteles aunque muchas marchas que llevan esos carteles las prioridades son cosas que no no sirven como la mayoría de las cosas que que enfocamos nuestra atención como prioridad no son prioritarias lo prioritario para la humanidad ahora lo primero lo primero es para la guerra en Ucrania terminar las tensiones entre las Coreas entre Irán e Israel entre Palestina e Israel entre Turquía y los kurdos entre Irán y Arabia Saudita entre Taiwán y China entre Estados Unidos y China y todos los otros conflictos sociales que siempre digo pero todo esto avanza más cuando vemos que se acaba de anunciar que Alemania autoriza el envío de tanques de Opardos a Ucrania que Estados Unidos puede mandar algunos Abrams también que todos los países que tengan tanques modernos en Europa están autorizados a enviar tanques a Ucrania y entonces el miedo nuclear vuelve a aparecer el reloj está otra vez a 90 segundos por primera vez en historia esto es lo que marcan y por qué yo hago este video pues porque desde Rusia ahora dicen también que los ucranianos están almacenando municiones en una nueva forma de terrorismo nuclear ya que almacenan las municiones dentro de centrales nucleares se está armando todo esta bruma este halo de misterio de que si habrá alguna falsa bandera nuclear quién dará quién atacará una central nuclear cómo responderán esperemos que no pase nada esperemos que el humano recapacite que en estos momentos críticos que los podemos decir últimos 90 segundos que tenemos para recapacitar lo hagamos pero me parece que ya si no lo hacemos ahora después no va a haber vuelta atrás si la guerra mundial estalla si la guerra nuclear estalla ya no habrá más soluciones no habrá nada es ahora el momento en que toda la humanidad tiene que unirse para pedir la paz en el mundo tiene que unirse para hacer recapacitar tiene que hacer un gran cambio estructural donde los puestos importantes las personas que ejercen tienen que educarse y pasar test a ver si son psicópatas o no porque no podemos tener más psicópatas en puestos políticos en grandes puestos industriales en grandes puestos militares en grandes puestos en organizaciones internacionales la humanidad tiene que recapacitar parar un poco la máquina para recapacitar reestructurar y volver a empezar hacia un camino glorioso que podríamos llevar si logramos dejar nuestros instintos bélicos de lado nuestros instintos ultra competitivos de lado nuestros instintos de querer dominar a alguien sobre el otro en vez de buscar el entendimiento si todos tenemos sangre que recorre nuestras venas ¿qué nos está pasando? todos respiramos hacemos pis caca comemos y hasta el más malo quiere querer y ser querido entonces ¿qué está pasando? ¿qué está pasando? ¿qué está pasando? que nadie reacciona que a nadie no importa nada ¿qué está pasando? que a los que hablamos de esto hace años se nos deja solo se nos critica se nos apunta con el dedo pero no nos ayudan no nos ayudan en nada en nada la soledad que uno siente al hablar estas cosas con la gente en decir estas cosas y la impotencia que agarra no se la desea a nadie porque la verdad molesta mucho ver como uno a lo largo de estos 10 años cuando usaba los directos para hacer todo esto que nadie sabía lo que era un directo y le decía a la humanidad usemos esta tecnología para pedir estas cosas no la usamos para pelotudear la usamos para boludear la usamos para hacer dinerillo pero nunca la usamos para buscar unirnos buscar un punto en común y buscar realmente solucionar los problemas que nos pueden llevar al final de la civilización y si no nos importa y si pensamos que ya están las monedas decididas y está todo echado y nada se puede hacer estás en tu derecho pero las personas que piensan que todavía tenemos tiempo de hacer algo deberíamos dar por lo menos un poquito de nuestro tiempo un poquito de nuestro tiempo para unirnos para buscar soluciones para buscar puntos en común y para difundir la paz entonces veremos qué pasa veremos qué pasa porque Estados Unidos está cansado de Irán de Corea del Norte de cómo están ayudando a Rusia veremos qué pasa con China y en Estados Unidos mismo las cosas no están bien el país que es potencia mundial está viviendo la historia más violenta de su historia moderna donde crece el robo crece la inseguridad crece todas las cosas en récord histórico récords históricos de criminalidad durante la pandemia y pos pandemia en Estados Unidos récord histórico de violencia la economía mundial se está yendo al tacho desde el 2008 y no podemos hacer nada para arreglarla ya que todas las burbujas que creamos están por explotar y si se llega a desatar una guerra que no sea mundial pero menor como Corea del Norte y Corea del Sur la economía actual no lo podría soportar ni que hablar de una guerra entre Taiwán y China entonces como siempre este es un llamado de ayuda un pedido de ayuda para que la humanidad reaccione para que el mensaje de la paz pueda ser esparcido yo no soy la persona encima perfecta para hablar de la paz pero es como la canción argentina sobreviviremos sobreviviendo donde el autor dice que no puede creer que las bestias estén marchando por la paz mientras el humano no hace nada y yo soy esas bestias que hablan de paz yo soy esas bestias que por ahí no deberían hablar de paz por ahí no soy la persona indicada pero ¿qué vamos a defender de esta sociedad si se cae a pedazos y no sirve? nadie la va a defender si algo no sirve la gente que tendría que estar defendiendo esta sociedad no la va a defender porque la gente que tendría que estar defendiendo esta sociedad se encuentra marginada se encuentra apartada se encuentra que esta sociedad no le da nada y por eso no la defienden hay tanta gente que ya está desesperanzada y que nada le importa que es aterrador hay tanta gente que piensa que el humano merece la autodestrucción que es aterrador hay tanta gente que en realidad quiere vivir en paz pero no hace nada para manifestar eso a nivel público si no vive en su pequeña vida como puede que es aterrador ver que somos más de 7 mil millones que nos creemos tan avanzados tecnológicamente y nos vamos a ir de esta forma con una guerra que acabe la civilización como la conocemos hoy y donde se impacten las bombas nucleares serán desastres jamás antes vistos en la historia de la humanidad jamás antes visto lo que quede será desastroso por eso hablo así tan crudamente les pido disculpas si se sienten ofendidos no es mi intención es que no hay forma bonita de decir lo que está pasando no hay forma alegre de decir lo que está pasando pero bueno lo que les quiero decir es esto y a invitarlos hoy a la noche para ver qué piensa chat GPT de la paz y otros temas y ver qué consejos nos das para ver si podemos lograr sacar de todo el conocimiento que volcamos internet algún resumen dado por la inteligencia artificial que logre simplificar el entendimiento para que entendamos que la paz en el mundo como decía Kennedy es lo más importante que podemos aspirar los seres humanos con esto me despido muchas gracias por tu tiempo mi nombre es Lucas yo me voy de acá vos haces lo que quieras paz por la vida y las que nos haces las redes Gracias.